El Islam es trabajo y comportamiento, ejemplos de la vida de los siguientes compañeros del profeta. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, الذين ya'u min ba'dehim ya'quluna rabbanau firlana wa li'ikwanina الذina sabakuna bil imani ma'la taj'al fiqlubina gillan للذina amanu rabbanau inna karaufu rrahim. Quienes vienen después de ellos, embloran, oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No enfundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes, Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sigan con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El profeta sallallahu alayhi wa sallam informó que lo mejor de esta nación son sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y los siguientes compañeros. Relató Abdullah ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, la mejor generación es la mía, luego la siguiente, y luego la siguiente. Estos compañeros son la élite, los llamados buenos, son los portadores de la ciencia, de la que disipan la desviación de los extremistas, la innovación de las personas, de la falsa y la mala interpretación, y de los ignorantes. Allah, ala barusia, les rendió homenaje con los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam, calificándolos como benefactores y aceptándolos. Preparó para ellos jardines debajo de los cuales fluyen los ríos, diciendo, Y con todos los que siguen su ejemplo en la fe y las buenas obras. De todos ellos se complacen con Allah, Él les ha reservado jardines por donde corren ríos, donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso. Los siguientes son los más cercanos a la era del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Son la segunda generación después de la de los compañeros. Después de ellos viene la próxima generación de los siguientes. Que Allah esté complacido con todos ellos. Los siguientes habían acompañado a los compañeros que Allah esté complacido con ellos y aprendieron la ciencia de ellos. Los compañeros dieron testimonio de su favor tanto de la gracia como del conocimiento. A este respecto se cita el testimonio de Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, a favor de Saeed ibn Musayyib, que Allah esté complacido con él. Juro por Allah que es uno de los muftíes. Y dijo también, pregúntele a Ibn Musayyib. Él acompañó a los vertigosos. Y el mismo Ibn Musayyib emitió fituas en presencia de los compañeros en la Meca. Atá ibn Abu Rabah dirigía sesiones de fituas después de la muerte del orudito de la comunidad. Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con él. Cuando Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con él, llegó a la Meca, la gente lo interrogaba. Y él les decía, Oh gente de la Meca, ¿me preparáis las preguntas mientras que entre vosotros está Atá ibn Abu Rabah? Los siguientes se dieron a conocer por el amor que llevaron al profeta, salallahu alayhi wa sallam. Al Hassan al-Basri, cuando recitó el hadith relacionado con la historia de la nostalgia del tronco para el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, Oh, siervos de Allah, la madera es nostálgica para el profeta. A priori, debéis ser más apasionados por él. Se lo preguntó al imán Malik, cuando las he escuchado de Abu Ayyub, al-Sigtiyaní. Él respondió, hizo dos veces la peregrinación sin escucharlo, solo lo miraba. Pero cuando se mencionaba el nombre del profeta, salallahu alayhi wa sallam, lloraba hasta que sentía lástima por él. Debido a su estima, por el profeta, salallahu alayhi wa sallam, solo informaba su hadith a buen ritmo y con una mejor apariencia. Sus seguidores se formaron así. Abu Salma al-Khuzayi, que Allah esté complacido con él, dijo, cuando Malik ibn Anas quería salir a decir el hadith, realizaba abluciones, tanto como las de oración. Llevaba su mejor ropa, se peinaba la barba. Le preguntábamos solo sobre este tema. Él decía, con esta actitud rindo homenaje al hadith del mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam. Hay algunos que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, llamó hombres buenos, como Uwais al-Qarni, que estaba muy agradecido con su madre. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, lo mencionó a sus compañeros como un hombre cuyas vocaciones son respondidas. Según Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, huía al profeta, salallahu alayhi wa sallam, decir, Entre los mejores siguientes, habrá un hombre llamado Uwais. Él vive con su madre. Él tiene una parte de lepra en su cuerpo. Ordenale que llame a Allah para que te perdone. Cuando los yemenitas llegaron a Omar, lo estaba buscando entre ellos. Cuando lo conoció, le pidió que le pidiera perdón de Allah. Uwais dijo a Omar, eres tú quien debería invocar el perdón a mi favor. Él es el compañero del mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam. Omar insistió en que Uwais pidiera perdón por él. Gracias a los compañeros del mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam, los siguientes aprendieron la buena comprensión de la religión. El imán al-Hassan al-Basri, que Allah esté complacido con él. Uno de los siguientes seguidores, cuando le preguntaron, eres creyente, respondió, hay dos tipos de fe. Si me preguntas acerca de creer en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros en el paraíso, la resurrección y el ajuste de cuentas, por lo tanto, soy un creyente. Si me hace la pregunta sobre el dicho de Allah, la madusia, Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Allah, sus corazones se estremecen, y que cuando les son recitados, sus versículos les aumenta la fe, y se encomiendan a su Señor. Los creyentes son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les he prohibido. Estos son los verdaderos creyentes. Juro por Allah que no sé si estoy entre ellos o no. Al-Baihaqi dijo, Al-Hassan no duda en la base de la fe, pero reflexiona sobre la perfección de la fe de Allah, de la que Allah promete a los creyentes del paraíso en su palabra, que alcanzarán grados elevados ante su Señor el perdón y un sustento generoso. También aprendieron la facilidad y la pusieron en práctica en sus vidas. Sufiano Zawri, que Allah esté complacido con él, dijo para nosotros, La verdadera ciencia radica en encontrar el permiso en una prueba auténtica. En cuanto al rigor, todos sobresalen. Al-Azraq ibn Qais dijo, Estábamos al borde de un río, en Al-Ahuaz, cuyas aguas se estaban secando. Abu Baraza al-Aslami vino al caballo, rezó mientras dejaba al caballo al lado. El caballo saltó, por lo que interrumpió su oración, siguió al caballo, lo tomó y regresó para completar su oración. Entre nosotros había un hombre erudito que dijo, Mira este anciano que interrumpió su oración a causa de un caballo. El hombre regresó diciendo, Por Allah nadie me regañó después de haberme alejado del mensajero de Allah. Y continuó diciendo, Mi casa está muy lejos, si continuara mi oración dejando mi caballo, no habría podido regresar con mi familia hasta anochecer. Él inspiró en su comportamiento del profeta, salallahu alayhi wa sallam, quien cuando se le dio la opción entre dos cosas, optaba por lo más fácil, a menos que sea un pecado. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, quien dice, Facilidad las cosas y no las hagáis difíciles para la gente en temas de religión. Dadles buenas noticias y no los hagáis huir del Islam. Y la gentileza, siempre que está presente en una cosa, la envellece más y si está ausente de una cosa, la afea. También aplicaron la misericordia, la solidaridad y el sentimiento de los demás de una manera práctica en sus vidas. Ali ibn al-Hassan ibn al-Ali, que Allah esté complacido con ellos, gastó ampliamente a los pobres en secreto, sin que nadie lo conociera. Cuando murió, los pobres perdieron a su padrino. Cuando le dieron el baño ritual, encontró en su espalda y hombros rastros de llevar bolsas grandes a las casas de viudas e indigentes. Por lo tanto, se dio cuenta de que era él quien venía a ellos de noche. Se informa que fue responsable de los gastos de un centenar de familias en Medina. Los siguientes estaban unidos y emocionales, no solo hacia los musulmanes, sino también hacia los no musulmanes. Nuestro maestro Omar ibn al-Aziz, escribe a su prefecto en basura, examina a los titulares de pactos en su departamento, especialmente los mayores de edad. Fuerza precaria y ganancias perdidas. Dedíqueles del tesoro la cantidad adecuada. A este respecto, se siente inspirado por la actitud de Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, cuando vio a un anciano del pueblo del Libro, dedicaba a la mendicidad. Omar dijo, por Allah, uno no es justo con él cuando tome, come el fruto de su juventud y humilla su vejez. Luego le dio un pago mensual del tesoro en su pacto con los habitantes de Al-Hayra. Khalid ibn al-Walid, que Allah esté complacido con él, incluye, exijo que cuando un anciano no pueda trabajar o tenga una discapacidad o un hombre rico que está empobrecido, estarás a expensas del tesoro público. Todos siguieron el ejemplo del mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, y aplicaron la verdadera religión. Allah no les prohíbe hacer el bien y tratar con justicia a quienes no los han combatido por causa de la religión, no los han expulsado de sus hogares porque Allah ama a los que actúan con justicia. Su misericordia no estaba limitada al hombre, sino se extendió al animal y al pájaro, entre otras criaturas. Omar ibn al-Abdel-Aziz le escribió a su prefecto en Egipto, aconsejándolo tener piedad de los camillos, diciendo, me informaron que en Egipto hay camillos de transporte, en cada uno hay mil ratl. Cuando recibes mi escrito, asegúrese de que la carga de un camillo no exceda 600 ratl, aproximadamente 250 kilogramos. Asimismo, recomendó tratar con los camillos con piedad y no humillarlos. Omar se inspira en esta conducta del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cuando le dijo al dueño del camillo, acaso no tienes piedad de Allah en esta bestia que Allah te ha apropiado. El camillo se queja de ti porque lo dejas sin comida y lo cargas más de lo que aguanta. De hecho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sí a Allah, señor del universo. La paz y las bendiciones de Allah sigan con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día final. Entre las mayores cualidades de los siguientes compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, está la tolerancia y la indulgencia hacia las personas. Los caminos eran los más flexibles y emotivos. Dijo Qatada, que Allah se cumplió con él. Entramos en la casa de Al-Hasan al-Basri. Mientras dormía junto a su cabeza, había una canasta. Lo tiramos. Había pan y fruta. Nos dimos por vencidos para comerlo. Se despertó, nos vio, sonrió y comenzó a leer. O las casas de tus amigos, no os da vergüenza. Según Jabiru ibn Hazm, que Allah esté complacido con él. Estuvimos con Al-Hasan hasta el mediodía. Su hijo nos dijo, dejad un poco al jeque. No comió ni bebió nada. Al-Hasan le dijo a su hijo, déjalos en paz. Por Allah, solo me gusta su vista. Esto muestra la negación del yo. El buen conocimiento de la virtud de la ciencia y el valor de la religión de Allah, la barucía, en las almas. Esto debería ser una moraleja para quien viene a hablar con la gente sobre la religión de Allah, la barucía, sin que se base en la ciencia. Entonces, se extraviará y engañará a la gente. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, Allah no retira de una sola vez el conocimiento que les dio a la gente. Lo retira retirando a los eruditos con su conocimiento. Quedarán solo personas ignorantes que cuando se les consulte darán veredictos basándose en su opinión personal. Solamente se perderán y perderán a otros. Los siguientes compañeros fueron modelos a seguir para sus sucesores. El imán Malik ibn Anas, que Allah se convirtió con él, fue uno de los siguientes. Abu Jafar al-Mansur le pidió que escribiera el libro de Al-Muatta para difundirlo en varios países musulmanes, diciendo, tengo la intención de hacer copias de su libro y enviar uno a cada país y que lo implementen sin ir más allá en el asunto del hadith. Porque siento que la base de la ciencia es la transmisión de los medianos. Malik dijo, pero no, o emir de los creyentes. La gente había recibido declaraciones escuchando hadithes transmitidos en formes. Entonces, cada uno de ellos adoptó lo que recibió primero, lo puso en vigor y lo eligió, excepto los demás. Entonces, rebelerlos de lo que creen será una especie de intensificación. Deje que la gente se comporte de acuerdo con lo que creen. Al-Mansur dijo, juro que si me sigues en este tema, lo ordenaré. Se presenta un relato del imam al-Shafi'í como una ilustración de modestia y buen entendimiento. Su discípulo, Yunus ibn Abd al-A'la, Yunus, dijo enojado a la clase de su maestro. Por la noche, Yunus escuchó una voz golpeando su puerta. Dijo, ¿quién está en la puerta? Al-Shafi'í. Dijo, es Muhammad ibn Idris. Yunus dijo, pensé en todos los llamados así, excepto al-Shafi'í. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verlo. Al-Shafi'í dijo, oh Yunus, cientos de cuestiones nos unen y solo una nos separa. Yunus, no intentes triunfar en todas las disputas. A veces, ganar corazones es mejor que ganar situaciones. Yunus, no destruyas los puentes que construiste y pasaste. Tal vez necesites volver de nuevo. Odia al pecado, pero no odies a su autor. Odia la desobediencia con todo tu corazón, pero perdona a los desobedientes y ten vidad de ellos. Yunus, critica el dicho, pero respeta a quien dice. Nuestra misión es acabar con la enfermedad y no a los enfermos. Que Allah tome en su misericordia al-Shafi'í. Quien dijo, amo a los virtuosos incluso si no soy uno de ellos. Quizás, gracias a ellos, tenga intercesión. Odio a aquellos cuyo oficio es la desobediencia, incluso si compartimos el mismo negocio. Nuestros nobles eruditos tomaron el mismo camino. Eran los modelos correctos a seguir para llevar la religión de Allah a la barucía. Comprenderla adecuadamente, caracterizarse por lo moral y transmitirla a toda la humanidad con sabiduría y buena exhortación. Oh, nuestro Señor, colócanos entre quienes lo escuchen y adopten lo mejor. Estos son los guiados por Allah y son los dotados de corazón.